el de data science scratch por ahí lo tiene sector 1 que es data science scratch ese libro es de verdad o sea son los principios del científico de datos pero lo más importante de todo tengo que decir antes que estoy así embobada enamorada es lo mejor que me pudo pasar en la vida conocer a reilly me encantan los libros de reilly tengo una fascinación por ellos porque todos están como cortaditos de la misma forma pero este libro me gusta uno porque está en python y si no conoces python entonces te va a ayudar a conocerlo todavía más te va a ayudar a ir más allá de si manejas pandas de ir más allá del punto jet el punto jet es bueno para algo pero tiene mayor valor algo más asociativa mayor valor el que puedas agrupar la información a través de una columna porque entonces puedes empezar a ver las relaciones y este libro es también súper súper bueno porque no te quedas en la teoría que para muchas personas suele ser aburrida sino que te lleva a la parte teórica y te da el fundamento pero a la vez te está diciendo hazme este ejercicio para que entiendas por qué tal valor salió así y también entiendas por qué los datos le tenemos que hacer una limpieza de información porque si me dejas datos nulos o me dejas una columna que no tiene valor pues al final te va a empezar a afectar ese también es el libro yo yo lo pondría en primer lugar antes de si quieren de leer el de productos el de producto ya va más como el el que sepan cómo es que van a trabajar con otras personas pero este si te da las bases para empezar a trabajar rápido entender conceptos rápido y sobre todo que lo pongas en la práctica y el valor adicional que yo le veo es el hecho de que si quieres entrar en este mundo de la ciencia de datos necesitas principalmente el tener un portafolio y un portafolio de un desarrollador web o de un desarrollador móvil de un diseñador es totalmente diferente a alguien que hace datos y es uno de los principales errores con los que yo me enfrenté porque no tenía un portafolio y de hecho todavía ni siquiera lo tengo pero sabía cómo empezar a mostrar ciertas cosas o habilidades para que vean que si puedo hacer las cosas no entonces este te ayuda a que a la par vayas creando tu portafolio entonces traten de hacerlo porque están aprendiendo están entendiendo que hace el científico de datos saben los principios de la ciencia de datos y crean un portafolio que después se lo pueden presentar a quien nos va a contratar o al menos van a empezar a empezar a tocar puertas a través de código y mira yo sé hacer esto yo entiendo lo que es esto yo sé por qué limpio datos yo sé por qué tengo que seleccionar estas columnas sé por qué no puedo tener datos nulos sé lo que es un valor categórico cc 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 dice si sabe vamos a contratarlo no entonces por eso les recomiendo muchísimo este libro perfecto Gracias por ver el video.